Con dos más, me dieron todos los golpes del mundo, me dieron golpes, me dieron patas, me dieron trompas, en la cabeza, en el cuerpo entero, me dieron con un palo, por los pies, en la rodilla, en todas las partes. Christopher de la Cruz Burgos, joven evanista de la comunidad Tierra Dura, en Moca, aún no se recupera de la golpiza que recibió de parte de tres agentes policiales, encabezado por el mayor lugo, del DICRIN, en el destacamento policial de Esperanza, provincia Valverde. Entonces, después que yo no hablé, porque en realidad yo no sabía nada, ah, pues entonces tú no vas a hablar, entonces me tiran en el piso, y me ponen la funda en la cabeza, me la pusieron como seis veces, hasta el punto que yo me tuve de oficiar con esa funda, y con la funda dándome, dándome, entonces, el mayor con la funda en la cabeza, y los dos que estaban ahí, arriba de los pies míos, arriba de las rodillas y los tobillos míos, para que yo no me mueva. Y así pasó, hasta que me dieron golpe y golpe, hasta que entraron los muchachos. El joven fue acusado por los agentes policiales del robo de una pistola de una residencia, pero sin embargo, el arma de fuego fue encontrada en poder de la trabajadora doméstica. No me soltaron porque la gente que se movieron, mi madre, la de la casa se movió, para que me soltaran, porque ya la pistola había aparecido en la noche, el mismo día en la noche apareció. John Mary Burgos, madre de Christopher, denunció que pese a la tortura que fue sometido su hijo, los agentes policiales cobraron la suma de 30 mil pesos para no ficharlo como delincuente. Porque aún la pistola apareció, y después que la pistola apareció, a ellos lo detuvieron. A él lo pusieron en una cerda y le dijeron a los presos, acaben con él, para que los golpes que ellos lo dieron no fueran ellos, sino los presos. Pero los presos a ellos no le pusieron la mano, porque eso es injusto, porque si él apareció la pistola, ¿por qué tenían que detenerlo ahí? No podían detenerlo, ellos no podían amanecer presos. Entonces cuando yo fui, que lo vi, ella estaba coloradito, coloradito. Yo salí a comprarle el calmante, pero tampoco así lo soltaron temprano, fue a las 2 de la tarde que lo soltaron a él. Y la señora de la casa me dijo que ellos le han hecho un expediente a él, de que como que él fue agresivo, compitó, la coheto, que lo amenazó. Y le hicieron un expediente, y el señor de la casa tuvo que pagar 30 mil pesos para que le quitaran ese expediente, porque ellos saben que ellos eran inocentes. José Alberto Santiago, ayudante de pintura, corrió por la misma suerte. Tuvo que amanecer detenido en el cuartel del Cruce de Esperanza. A preguntarle a él no tienen, o sea, no tienen que llegar al punto de darle golpe, creo yo. Y nosotros, yo y el otro joven que andábamos, nos pusimos histéricos. Y de una vez los policías fueron, nos esposaron y nos llevaron inmediatamente para otro cuartel, que no fueron el mismo que dejaron a Christopher. Los familiares del joven solicitan al director de la Policía Nacional Mayor General, Eduard Sánchez, investigar el...